¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, buenas noticias. Llevamos quejándonos mucho tiempo de que no hay un parte médico, de que no hay un comunicado en condiciones, de que no hay ningún tipo de actualización sobre su estado de salud. Si más o menos se pensaba hace dos semanas, tres semanas, un mes, que más o menos estaría para dropping the color, no hubiera estado mal hace un mes, por ejemplo, que la gente ya estaba demasiado expectante, especulaciones por todos lados, sí que no hubiera estado mal decir, oye, el tratamiento va según lo acordado, según lo esperado, sin más, ni decir que va estupendo, ni decir que va mal, simplemente, si es verdad que va dentro de los plazos, simplemente informar de que iba bien. Bueno, ya por fin parece ser que ella está para regresar, ella misma ha aclarado en un comunicado que hay días buenos y hay días malos, evidentemente entendemos cómo va eso, y sabemos, y todos los que hemos tenido familiares, cercanos, que lo han padecido, hay días mejores y días peores, hay días malos y hay días peores, mejor dicho, casi, casi mejor decirlo así, evidentemente, pero entendemos que, bueno, poco a poco puede ir retomando, que quizás la primera fase o la fase más dura, pues la ha ido pasando, de algún modo, y bueno, vamos a ver exactamente qué dice ese comunicado, un comunicado también que, como el anterior de hace varios días, que dijo que no iba a estar en el ensayo, dropping the color, y que nos veíamos pronto, y daba la sensación de que estaba anunciando que no iba a estar en dropping the color, porque si no estás en el ensayo, no vas a estar 5, 6, 7 días después, ¿no? Al final parece ser que sí, que va a estar en dropping the color, yo me alegro, por supuesto, es lo que estábamos esperando, y vamos a ver qué dice ese extraño comunicado, mi gente, comenzamos. Así que vamos a ello, vamos a ello porque la verdad era lo que esperábamos, era lo que queríamos, tener algún tipo de noticia al respecto, algún tipo de última hora, sobre todo, evidentemente, si fuese una buena noticia, como así lo ha sido, y el hecho de que ella vaya a regresar a dropping the color, no sabemos si va a regresar a los actos oficiales como el Rey Carlos, es decir, cuando pueda, una semana sí, una semana no, 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 lo único que se sabe es que va a ir a dropping the color, así que mi gente, vamos a ver qué dice. Desde último momento, una actualización sobre la salud de la princesa Catherine, a través de un comunicado que conocimos hace poco tiempo, este viernes, según esta nota oficial, la princesa de Gales se recupera y continúa su tratamiento, pero vamos a preguntarle a nuestra corresponsal en Londres, a Claudia Rebasa, ¿qué más se sabe a esta hora? Claudia, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, Nacho, para ustedes, 6 horas, 6 de la tarde, hora local, este viernes, y hemos recibido un comunicado distribuido por el Palacio de Kensington, en donde la propia princesa de Gales, Catalina Catherine, se dirige al Reino Unido, luego de semanas, meses ya que ha empezado su tratamiento. En este comunicado, Catherine empieza agradeciendo por todos los mensajes que ella dice, han hecho la diferencia para ella y para el príncipe William en estos meses de tratamiento. Bueno, ya sabéis que tanto ella lo ha hecho ver en algún que otro comunicado anterior, como el propio William no para de recalcar el agradecimiento a todo el apoyo, como sabéis, son muy queridos, Catherine en concreto, la que goza de mayor popularidad dentro de la Casa Real Británica, es una mujer muy querida por los británicos y británicas, y bueno, gente de fuera también, ¿por qué no? Y evidentemente, pues son mensajes que le han ido llegando, ya sea por vía e-mail, a la Casa Real, a la web, o incluso por carta escrita personalmente, pues imaginaros la cantidad de mensajes que ha ido recibiendo a lo largo de estos meses, ¿no? Tratamiento. Y te voy a leer partes de ese comunicado, porque además, la manera que está escrita, es una manera muy delicada y muy personal de la princesa de Gales para actualizar sobre al país, sobre su tratamiento. Dice, estoy progresando, pero como sabrá cualquiera que está pasando por quimioterapia, hay días buenos y días malos. En esos días malos, te sientes débil, cansado, y tienes que rendirte para que tu cuerpo descanse. Pero en los días buenos, cuando te sientes más fuerte, quieres aprovechar al máximo el sentirte bien. Mi tratamiento continúa, dice la princesa, y continuará por unos meses más. En los días que me siento lo suficientemente bien, es un placer involucrarme con la vida escolar, dedicar tiempo personal a las cosas que me dan energía y positivismo, además de comenzar a trabajar un poquito desde casa. Bueno, en teoría esto se dijo de trabajar desde casa, que lo hace desde hace muchos meses, ¿no? Pero bueno, es algo que tampoco hemos podido comprobar. Que le ha llegado carta, que las ha estado leyendo, eso no lo dudo, ¿no? De que en algunos ratitos, incluso imaginaros, ¿no? Cuando uno está encerrado en casa 24-7, que en su caso, imaginaros, ni al jardín puede pasear, no vaya a ser que le digan algo en algún momento, que le haga fotografía, o sea, que en su caso, imaginaros, cualquier distracción es poca, ¿no? Estará harta de tele, harta de tablet, de leer, móvil, y bueno, todo lo que sea algo distinto, ¿no? Que le lleguen cartas, que le lleguen, no sé, apoyos, también pica la curiosidad que te dicen, ¿no? Algunos compromisos públicos durante el verano, pero igualmente sé que todavía no estoy curada. La princesa finaliza diciendo... Lo deja claro, ¿eh? Sabe que no está curada, que bueno, simplemente es un alto en el camino, que quiere aparecer, quiere reaparecer, mejor dicho, desde Navidades no la vemos, y evidentemente, pues bueno, quiere hacer un parón en el camino, pues porque, bueno, ahora quizás, pues sí se siente con un poquito, con un poquito más de fuerza, ¿no? Estoy aprendiendo a ser paciente, especialmente ante la incertidumbre, tomar... Guau, qué contenta la gente cuando la saluda, ¿eh? ...cada día tal como viene, escuchar mi cuerpo y permitirme tomarme este tiempo tan necesario para sanar, dice este comunicado escrito por la propia princesa de Gales, Catherine, sobre su tratamiento. Y es que, Nacho, hay que recordar, uno, no hemos visto a la princesa aparecer en un evento público desde Navidad, desde que... O sea, realmente un evento público que la gente la haya visto desde Navidad, el resto han sido fotos o vídeos de dudosa edición, ¿no? Antes que se anunciara y ella tuviera que, en un video grabado, anunciar el diagnóstico de su tratamiento de cáncer. Por otro lado, en este comunicado dice mucho sobre lo que hemos discutido en el pasado cuando hemos reportado esta noticia, y es que, como sabemos, cualquier persona que sabemos y hemos pasado con algún amigo, familiar, que ha sufrido de cáncer, esta es una travesía que muchas veces significa incertidumbre, y aquí la princesa lo resalta bastante. Y la incertidumbre ha estado simplemente por no haber ido anunciando, incluso aunque no fuera del todo verdad, ¿no? Incluso aunque estuviera un poco mejor de lo normal, decir, oye, va todo en orden, no os preocupéis, siguen luchando, ya está, con eso ya hubiera sido, ya hubiera sido, no sé, un impacto a la sociedad, es decir, de tranquilización, ¿no? Usted toma un día a la vez en este tratamiento. ¿Por qué ha venido este comunicado este viernes 6 de la tarde, Nacho? También importante resaltar, han sido algunas semanas que no hemos tenido una actualización de su salud. Por otro lado, este sábado, tenemos un evento muy especial para la familia real, que es el Trooping the Colour, que es cuando el rey, el soberano, el monarca, celebra oficialmente su cumpleaños. Es ahí donde esperamos una celebración en las calles de Londres para celebrar el cumpleaños del rey Carlos III. Se espera que la princesa Catalina aparezca en el balcón, esta vez, este día sábado, con sus niños, con los tres príncipes, para saludar a las multitudes y, de alguna manera, agradecer de esa manera, mientras que todavía se está recuperando, ella dice... La verdad que va a quedar muy lucida el Trooping the Colour el día de hoy. Va a ser increíble, estamos hablando de que va a regresar, va a estar el rey Carlos, o sea, realmente, quitando a Harry, que bueno, tampoco se le esperaba, ¿no? Bueno, quitando a Harry y Meghan, van a estar todos los que se esperaban, ¿no? Antes de que sucediera todo esto, claro, el año pasado. La verdad que sí, que me alegro muchísimo, tampoco... Claro, es que cada uno tiene que valorar cómo está, pero yo decía, bueno, aunque no estén del todo bien, pero para saludar, no digo que estén varias horas, pero para saludar, sí que podrían planteárselo. Y mira, al final, parece ser que sí, va a ser un esfuerzo. Ha dicho que hay días buenos, hay días mejores, no ha dicho que sea día bueno, hay días mejores, hay días peores. Por desgracia, pues esto es así, y bueno, valoro el esfuerzo. A ver, cuando lo ha comunicado 24 horas antes, y evidentemente no lo puede comunicar dos semanas antes, porque nunca se sabe, pero es porque habrá valorado, mira, ahora mismo llevo varios días medio que bastante bien, pues bueno, 24 horas antes lo comunicamos, viendo más o menos la perspectiva que tengo para el día 15 estar bien, que es hoy, ¿no? Así que bueno, esto sería todo, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejen vuestros comentarios. Un saludo.